Hola chicos y chicas, soy Claudia Babel, actriz porno y me van a entrevistar de la Gaceta Ancat y me encantaría que pasaras este rato conmigo y te rieras mucho, disfrutaras y sobre todo que conocieras otra parte de mí, así que quédate a ver el vídeo. Cuando me fui a Madrid a hacer el casting de mujeres y hombres, conocí a un chico y me enteré que era actor y al cabo de un par de días me dijo en plan, oye acompáñame al rodaje y la acompañé. Yo vi que estaba ahí, que ganaba dinero y digo, coño, si estoy un mes trabajando para ganar lo que acabas de ganar tú, ¿sabes? Y yo estaba en plan, ¿qué dices? Y yo estaba ahí dándole vuelta a la cabeza, dándole la vuelta. Y en el siguiente rodaje fue cuando yo le dije a él, es que yo me quiero meter y él me decía, no, porque te cambia la vida, que no sé qué, que eres muy joven, que tal. Y yo estaba, que sí, que lo quiero, que lo quiero. Y hablé con el director, le digo, oye, ¿tú no crees que yo podría, que no sé qué? Y me decían, sí, sí, adelante, si tú quieres, métete. Y me metí. Al principio solo grababa con él hasta que empecé a ver que podía trabajar sola y que me iba a ganar mejor la vida. Entonces ya empecé a grabar sola. Mira, la primera escena, como la productora sabía que yo estaba un poco nerviosa y era un poco paradita, nos dieron una escena en plan, rollo que éramos él y yo que grabábamos con el móvil. O sea, no fue ni en un set profesional, no fue nada para que yo me sintiera a gusto. Entonces tuvimos esa escena con el móvil cuando vimos que yo, pues sí que estaba preparada, ya fuimos a un rodaje y rodaje. Pero si te soy sincera, no me acuerdo para nada de ese día. O sea, me acuerdo que llevaba un vestido rojo y ya está. Yo nunca he hecho toples en la playa. Yo soy la típica que va a la playa no hace toples. O sea, yo en mi vida privada es como que es muy normal todo, ¿sabes? Pero no sé, no me impactó en el sentido de que era mi trabajo y lo decidí así. Bueno, la libertad de poder viajar y tener tiempo para ti misma y hacer realmente lo que quieras. O sea, el hecho de no tener que levantarte cada día a las seis o las siete de la mañana para ir a un sitio, para que te estén un poco gritando o tratándote mal, no sé qué esto o lo otro, yo lo he notado un montón. Yo entré en el porno hace cuatro años y ya no he vuelto a trabajar y tengo total libertad de mi vida y mi tiempo y esto no lo cambio por nada, la verdad. Que no vivas del que dirán y que hagas realmente lo que te dé la gana. Porque al principio perdí a muchísima gente, me decían que fomentaba las violaciones, que era machista. O sea, siempre me he preguntado, ¿cómo me puedes llamar machista por hacer porno? Si no hay nada que empodere más a una mujer que hacer lo que ella quiere. Entonces, si a mí me apetece tener relaciones sexuales y grabarlas, joder, qué fuerza más grande hay que eso. Aparte, a veces ves vídeos que no, es que en el porno solo las quieren altas, delgadas o sin depilar. Perdona que te diga, yo no soy ni alta ni soy delgada y a mí muchas escenas me han dicho, oye, no te depiles. Entonces, a veces me da un poco de frustración cuando la gente que no está en el porno opina de cosas que realmente tú no estás viviendo dentro. Y eso, sinceramente, sí que me ha llegado a molestar. Cuando yo salí en televisión la primera vez, luego hice porno y claro, todo era en plan, Claudia, de mujeres y hombres al porno. Entonces, un poco sí que te beneficia porque hay este morbo, esta adrenalina de, no, es que viene de mujeres y hombres. Y la segunda vez que fui a mujeres y hombres me echaron por haber sido a tres porno. Entonces, yo creo que hay la doble moralidad de, primero, televisión y luego porno. Porque si lo haces al revés, o sea, por ejemplo, a mí me han llamado para hacer entrevistas en televisión, han venido a grabarme para salir en televisión y todo el rollo y luego a la hora de la verdad no me han sacado por el tema ese del porno. Porque es como que, ay, es que el horario es infantil, ay, es que esta chica viene de aquí, ay, es que no sé qué. Y muchas veces no han acabado de salir proyectos o, por ejemplo, no sé, te quieres ir a un programa de televisión, ya, es que tú ya eres conocida, por ejemplo, la isla de las tentaciones, no puedes ir a tentar si tú vienes de esto. No puedes tener OnlyFans, te dicen muchas cosas que no puedes hacer o tener y te corta un poco ahí el rollo. Es que si quiere hacerlo, que lo haga, sinceramente, que no viva del que dirán ni nada, pero que se lo piense porque la vida te cambia para siempre. O sea, yo voy y me reconocen o vas a conocer a un chico y siempre estará eso ahí. O sea, es una decisión que tienes que tomar con las consecuencias de que internet hoy en día lo guarda todo y que no es como antes, que bueno, sacabas cuatro cassettes y Dios dirá, ¿sabes? Y ahora es que si lo vas a hacer, que sepas que es por vida, que es como un tatuaje, pero que luego no hay láser que lo quite, ¿sabes? Cuéntame la locura más salvaja que has hecho en tu vida y si es sexual, mejor. No lo sé. Follar en el baño de la casa de mis suegros, mis ex suegros, al lado de ellos supongo que es lo más sexual locamente que he hecho en plan en mi vida privada. Es que no sé. ¿Qué? ¿Qué tengo que responder? Eso. Sí. Vale, pues quizás de eso. O falla en el parking, es que cosas de estas he hecho muchas. Hombre, a mí la de los sogros me parece más fuerte que la de en el parking. Sí, bueno, cuando el edificio es tuyo, las cámaras las van a ver tus padres. Vale, pero en el sahate soy una sabida. Jo, es que no sé, estoy muy de follar en cualquier sitio, entonces... Espero que hayáis pasado un buen rato conmigo y os espero en mi Instagram y en mi Olifant para conoceros más. Un besito. Chao, chao. Es que es una guarra porque haces porno, perdona, es que es mi trabajo.